Te voy a poner el reto más difícil de tu vida, güey. Quiero que haga reír al señor que le falte una izquierda. Deja de pensar qué va a ser, porque esto ya es... A lo mejor le puede gustar el humor negro, hermano. Pregúntale, ¿tiene gripe? ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo cortado. Bienvenidos a Un Radar más por donde sea, pero conmigo Adrián Marcelo. El día de hoy estamos en una calle muy concurrida. Cuando quieres entrevistar gente, dale pegues al campeón. Vete a Morelos en el centro de la ciudad de Monterrey. Yo ya me vacuné y aparte en reiteradas ocasiones he mencionado que ya también mame. Hoy queremos hacer reír a la banda. Necesitamos hacerla reír y más en estos tiempos en los que estamos llenos de telarañas emocionales. Por lo que trajimos a un especialista para hacer reír. El crack. El crack que se presenta, por cierto, en el pabellón M el 10 de septiembre. Quedan pocos boletos para que vayan a esto que están viendo acá abajo y compren su lugar en el show de ¿quién? ¡De Daniel Sosa! Rafael, mi compadre. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, carnal? Oye, muchas gracias por invitarme a tu calle. Perrón, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. ¿Te presentas pabellón M, va? Me pido pabellón M para dar risas. ¿Para dar risas? ¿Aquí se llama el show? No, se llama semiformal, pero lo que voy a hacer es dar risas. Ok, dar risas. Y voy a tener un poquito de risas aquí a la calle Morelos, ¿verdad? Se llama esa. Es la calle Morelos, carnal. Es una calle muy concurrida. Aquí se aglomera gente. En muchos ambientes también. Sí, muchísimo ambiente. Hay tiendas, ahí se puede comer. Es una calle conocida también. Mucha gente que sale del jale pasa por aquí. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Son cinco rondas en las que tú y yo competiremos para ver quién hace reír a la persona que, en mi caso, pues tú me vas a indicar quién. Y cuando sea tu turno, yo te voy a decir quién. Está súper explicado, ¿no? Está súper explicado. No, no. Está fácil. Puedes usar lo que sea, desde el repertorio que traes, carnal. Vario, varios repertorios. Extraordinarios chistes, carnal, como el de el Godín de Walmart. Ese es padrísimo. O chistes rápidos. Sí, sí, sí. Ahí te va el otro. Chistes cortos. Ya este, muy bien. Puedes aburrear, güey. Puedes hacer lo que quieras, güey. Perfecto, señor. Venga, está el Daniel Sosa con nosotros. Un gran, gran comediante. 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 De lo mejor, sí. De lo mejor, porque luego la gente dice, es muy gran comediante. Estando perro. ¿Humorista? ¿Qué es lo que te gusta? Comediero. 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 Gran comediiero. Vamos, ronda número uno. Señora Voz Amarilla, primero objetivo. Señor, no sea marita. Deténgase nada más tantito, por favor. No sea marita, deme un minutito, un segundito. Lo que quiero es hacerle mejor el día y que usted se ría hoy. Dígame, ¿cómo fue hacerle reír? No sé. Pero, pues, ¿me da una oportunidad de hacerle reír? Una. Solo una, señor. Híjole. Se fue. No, 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 no. Está perdido, está perdido. Está perdido. Punto cero, ok. La cagué yo creo que en pedir, en darle la oportunidad. Eso es que le dijiste que iba a hacer. Y esto es sorpresa. Vamos a ver al maestro, porque la gente estoy en desventaja. Híjole, híjole. Pero un cabrón con tantas tablas. Yo también ya, yo tengo desvega por haber payaseado tanto. Voy yo, allá, allá. Ok. Te la puse fácil, cabrón. Te la puse fácil. Ni te voy a decir nada. Ni te voy a decir nada. No, eh, ya rayan a cosas. Amiga, ven, por favor, ayúdame a ganar un reto. Otro intento, ven, ven, ven. El reto es hacer reír, nomás, por favor, tantito. Ya te cachamos. Ni tienes, ni tienes funcos tú. Se metió, se metió a la tienda, se metió a la tienda. Ok, la puse mal. Estos dos chavos. No, pero está bien. Estos dos chavos. Estos dos chavos, ok. Eh, compadre, ¿cómo estás? No podemos agarrarnos. Tenemos un reto aquí. Yo te voy a pedir, por favor, que no te ríes. Pero verme a los ojos. Tú me tienes que decir. ¿Uciel? Uciel. No me voy a reír. Pero no, cuando yo te diga, la de tres. Una. Dos. Tres. Uciel, no me voy a reír. Pero despacito. Dos. Tres. No. Me. Voy. Voy. A. Rir. Rir. Pero como con seguridad. No me voy a reír. No me voy a reír. No, no, a reír. No me voy a reír. Ya la cosa es difícil. ¿Puede decir, doctora, anúlame? Le puso el reto de no reírse, pero. Doctora, anúlame. Muy bien. ¿Sabes qué? Sabía por dónde querías darle. Sí. Pero este cabrón. Llevamos dos, cero. Tienes huevos, cabrón. ¿Qué huevitos? ¡Eso es amarillo! ¡Eso es de profe! Este güey era más de vieja escuela. Este es de barrio. Luego lo dos hizo para atrás. Esto no se vale. ¿Traís un filero? No, nada. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Acá? ¿Te yo tomo más dinero para las tortillas? ¿Eh? ¿Te lo estás gastando en cuidado con el perro, cabrón? No, no, no. No estés tocando a la gente que no. No, ya no. Está prendida a los pezones. Ok. Este fue empate. O sea, yo quise robar ahí. Hola, soy tu amigo Cristiano Rolando y este es un radar al servicio de la comunidad. Se solicita su apoyo para localizar al morrito de la granja sanitaria. Fue visto por última vez con una playera gris con detalles fosforescentes, acompañado de tres rufianes mayores de edad. Si lo has visto o sabes de su ubicación, háznoslo saber. ¡Siu! ¿Qué es fácil o difícil? Pues es que, bueno, me pongas un señor que me pueda meter, mira, unos chingadasos o algo, o sea, alguien... Ok, a ver, alguien que se haga, que le preste a juego. Era una chava que está del otro lado comiéndose un café como si fuera el último que hay. ¿Ok? La que trae un vestido. Ahí están, exactamente. ¿Va? Esto ya está complicado, compadres, ¿eh? Ya llega con ventaja. Vamos con el chiquito, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿tú sabes cuál es el pez que está en boca de todos? ¿Qué me dijo? El pezón. Ahí está, ahí está. Está bien, bien. Uno, cero, uno, cero, señores, ya está. Ya me, tío, sí te reíste, ¿no? Ahí está. Es que es un chistazo. Yo pensé que iba así, que era el pescueso. Pero la cambió bien. ¿Sabes qué? Creo que la técnica del chiste siempre funciona. ¿Ve? Entonces voy a ver si puedes a esta chava de rosa contarle un chiste. ¿A la de rosa? Sí. Es que también ya me lo complicaste, güey. ¿Cuál es de rosa? La que tú escogas. Señora, señora, ¿cómo está usted? Bien. Oiga, me permitiría, yo soy, yo soy comediante de profesión. Y estoy en un reto, me están exponiendo aquí para ver si puedo hacer reír a la gente, si me regalan una sonrisa. ¿Le puedo contar un chiste? A ver, es un chiste, ahí va. ¿Está lista? A ver. Pero usted diga si se rió o no, eh. Si no le da risa, dígame. No me dio risa. Sea sincera. Sea sincera. ¿Ok? Pero veanme los ojos porque es un chiste de concentración. Le voy a contar dos chistes. Uno. Usted sabe, señor, ¿qué fue lo que dijo la esposa guajolota a su esposo guajolote antes de dormirse? Le dijo, ¡apáralo! Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, es un chiste familiar. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. ¿Dice Riavá? A ver, toca la cabeza. No, te la voy a dar. Gracias. Se escuchó. Se escuchó el gato. Así en el cojotito. ¿Sabes qué es? Está complicadito. Escogimos buena calle, el clima está chido. Estamos con un crack de la comedia, uno de los mejores esternos. Al parecer no tanto ya, eh. Ya fue en este video así. ¿Dónde dijeron que iba a estar? No, el que quiera hacerlo y el que ponga en comentarios que esto es fácil. Que lo venga a hacer, güey. Que lo venga a hacer. Que lo venga a hacer, hermano. Ok. Yo quiero, por favor, que hagas reír. Ahí está este ícono de la moda que está recargado para la foto de Karen de aquí. Exactamente. Vamos. Señor Sánchez Marcelo, está por cumplir el sueño. Puedo contarte un chiste y si te da risa, te ríes. ¿Eso qué es? Es mi turno de decirte quién, ¿verdad? Ok. Pero mira, ese morrillo que va ahí tumbadillo, güey. Siento que va en un pedo en el que sí necesita que lo haga reír, güey. Ok. ¿Traen ambulancia cerca de acá o cualquier pedo? No, todo bien, güey. Va. Es tumbadillo fresa. Es tumbadillo fresa. Es tumbadillo fresa. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuál es? Es el amigo limpio de Bruce Willis. Kevin Willis. ¿Quieres uno más groserón? No. Ok. ¿Cuál es el pez en que anda toda la boca? ¿Lo sabes? El pescueso, güey. Ahí está. Arriba, arriba el pescueso. Ahí está. Ya lo vi. Uno, uno. O dos, dos, dos. ¿Cuándo vamos? Ahí está, compadre. Muchas gracias. Lo vi con el cuello hacia atrás. Muy bien, muy bien, se logró. Ok, ¿quiero que haga reír? Fíjate, yo creo que el globero está triste. ¿A quién quieres que haga reír? El globero está medio obteniendo un mal día y creo que tú se lo puedes alegrar. Ok. ¡Cada de río, güey! ¡Cada de río, güey! Gasté mi mejor cartón, güey. Este era mi mejor, neta, o sea. Estos globos de aquí. Creo que sí lo va a lograr. ¡Ah, su madre, güey! ¿Será con un chiste? Prueba, prueba, güey. Creo que ahí lo va a sacar. Ahí lo va a sacar. Pero que sea un chiste de los buenos. Estaba... ¡Ah, su madre, güey! Estoy bateándose. ¡Qué chiste, güey! Estaban dos loquitos que se escaparon del manicomio, hermano. Y gritaban en la calle, Somos paletas, somos paletas. Y así gritaban hasta que llegó una persona y le dijo, ¿Es usted demente? Y le dijo, sí, mi compañero es de chocolate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi, amigo! Estuviste así. Yo sí me reí. Yo sí me reí. Vaya, era un buen chiste. ¡Chinga madre! ¡Qué complicado, güey! O sea... ¿Viste, güey? Está siendo el peor día de su vida. Primero utilicé comedia física. Y lo valoré mucho. Yo te lo valoro mucho. Sí, caro. O sea, yo estuve así de comprarte un coche. ¿Qué es lo peor que has hecho para hacer reír así cuando ya las...? Dice imitaciones, güey. Dices, güey, subía a una señora a hacer juego de las sillas, güey. Imagínate, con ustedes, Daniel Sosa. Y ahí estoy, a ver, como payaso, güey. Por adiós, empieza, perro. Y yo, o sea, no sé cómo lo hacen los payasos, güey, pero sí hace mucho, güey. No, entierro. O sea... El show de Pabellón... No, me refiero a que fue algo que tuviste que hacer para encontrar lugares, güey. Es que me encontré... No, güey, me contrataron a un show privado. Y la gente que iba a ver el show le valía pito el show, güey. Ya, mejor pusiste sillas para... Dije, a ver, vamos a cantar, sillas y ya. Quiero que haga reír a esa niña, caro. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿qué está comiendo? Un chocolate suce. ¿Y si se toque los chocolates son los que te hacen reír o no? A ver, comete un riete tantito. A ver, a ver. ¡Qué perro! ¿Por qué así es eso, güey? El perro sí le sale. Sí le sale es un... ¿Y si te hace reír ese? ¿Sí te hace reír ese chocolate o no? A ver. Muchas gracias, qué bonita. Este fue un truco muy barato, güey. Pero funcional, güey. Pero dijimos que todo. Pero también todo. Dijimos que en esta batalla todo se valía. Y vamos ahorita a un desempate. Vamos a un desempate, hermano. El señor del agua. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Pero hay niños, hay niños. ¿Qué quieres hacer, güey? Me va a preguntar a ver si tiene agua de pinocha. Ah, está bien. Sí, sí, sí. ¿Qué caldo de pinocha, no? Sí, sí, sí. Ok. Jefe, estas son las aguas del Chavo del Ocho. Sí. Bien. Recurso chingón. Te vas a la referencia clásica, muy bien. ¿A poco no se las imaginó las aguas del Chavo del Ocho? Esto es de Jamaica, pero sabe a limón. A ver. Como que ya no me entendió, entonces comedia de tartamudo fue eso. Pero dijiste el Chavo del Ocho y dijo, como Kiko. Carnal, tienes una oportunidad, güey. Oh, ok. Esto ha estado muy bueno, güey. Ok. Te voy a poner el reto más difícil de tu vida, güey. Quiero que haga reír al señor que le falten las piernas. Te falta pierna, no alma, güey. Exacto. Vamos a hacer el reír. Por favor. Deja de pensar qué va a ser, porque esto ya es... Ajá. Si tú pegas este reto, hermano. Ok. Ganas. Ganas la batalla. Estoy pensando el chiste. Estoy pensando... A lo mejor le puede gustar el humor negro, hermano. No va a exponer. No, no. Con ese target específico, no. Algo familiar, a ver este... Pregúntale, ¿tiene gripe? ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo cortado. Señor, hola. ¿Cómo está usted, señor? Usted sabe qué es lo que hace el chavo de noche en el baño. Está esperando a que salga la popis. Ahí está. Ahí está la sonrisita. Sí, sí se vale. Bien. Claro, claro. Bien, bien, bien. El gran ganador. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes. Señor, aquí está. Gracias. Yo estoy muy honrado de haber participado en este reto con el alcalde de aquí de Nuevo León, que es muy querido por la gente. Gracias, muy amable. Y cómo no, si lo que hace es fomentar la competencia. No se la jalen tan buena. Y yo compito y compito duro. Permiso. El gran ganador de la tarde, el gran Daniel Sosa, carnal. Te lo llevaste. Muchas gracias. Un carisma neta inagotable. No te creas. Me costó mucho trabajo. La verdad, subí la gota gorda, pero fue un gran ganador. La neta es algo muy cabrón. Es un ejercicio, nada nuevo, pero muy complicado. ¿Tú cómo te la pasaste? A ver, hermano, contigo siempre chingón. Y me la voy a pasar mejor el 10 de septiembre. Exactamente. En el pabellón M, en donde te vas a presentar. Así es, señor. Quedan boletos todavía. Y varios. Pero va a estar, digo, con todas las medidas y con el 30% del aforo, pero va a estar repleto ese día. Eso espero. Ya aprendimos veladoras. Ya tenemos varios sirios en varios de los altares de esta ciudad. Te lo has ganado, te lo has ganado. Muchas gracias. Y el público sabrá. El público regio también sabe apreciar la buena comedia, carnal. Muchas gracias. Así que no se pierdan a Daniel Sosa. ¿Cómo se llama el show, hermano? Se llama así, por mal. Si quieren ir, vayan. Si no... Pues no vayan. No vayan. También hay un nesedad de ir a donde no quieran ir. Es correcto. Este fue un radar más con el triunfador de la tarde. Con Adrián Marcelo. Por donde sea, ya saben, pero conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, pinches perros. Sí, por favor, nada más goben ahí. Y pedras, y pedras.